Muy buenas tardes, estamos con Nora Aguilar de Transunción Sónica. Muy buenas tardes, Nora. Hola, buenas tardes, Nora. Bueno, Nora, cuéntanos, ¿cómo ha sido la participación de ustedes en este congreso nacionalista del programa? Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos con el éxito que se ha tenido. Hemos tenido muchísimos doctores interesados en toda la información de la nueva tecnología de SINCLA. La verdad es que han estado muy activos, participando en las aerodinámicas. Esta vez hicimos algo diferente, trajimos algunos almazones para que la tecnología, para que nos hagamos al exterior, para que nos pongan en la tecnología de SINCLA. La verdad es que nos asustó muchísimo y nos asustó algo. Bueno, vimos a salvo mucho, y aparte de estar muy lleno, ¿cuáles fueron las actividades además de la que estuvimos haciendo? Ya quedamos, ¿verdad? Bueno, también nos invitamos a participar con nosotros en algunos premios. Aquí tenían que jugar ticor, tenían ciertos espacios para meter valor, y dependiendo de dónde lo metían, pues era realizado. En general, ¿cómo fue la aceptación por parte de los estancólogos de la SINCLA? Digo, pues nos estuvimos muy contentos, muy convencidos del producto. La verdad es que después de que probaron el producto, que vieron las diferencias tan embarcadas, pues nos han pedido datos de dónde están los distribuidores, nos han pedido más información, se llevaron la información de algunos objetos, toda la parte estadística de nuestro producto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.